Bienvenidos todos también, gracias por acompañarnos esta noche y mientras en Buenos Aires soportamos un calor casi insoportable, valga la expresión, en la ciudad de Nueva York el temporal de frío, nieve y viento que se abatió hoy sobre la zona metropolitana obligó a retrasar y cancelar numerosos vuelos comerciales en vísperas del fin de semana navideño. La posibilidad que tienen las líneas aéreas de salir de las cosas que acaban de hacer en el aeropuerto Kennedy era nula debido a que los mismos estaban todos fríos y un frío bárbaro. La gente no deseaba el salir de la especie de carlinga que tienen donde esperan los vuelos. Pero si yo ya lo dije eso. No, pero yo ya estoy acotando. Bueno, no fue interesante tu acotación. Hay que acotar cuando hay algo interesante. Si no, ¿para qué vas a acotar? ¿A acotar qué? Además, perdóname, ¿no? Pero... ¿Para qué usas para hacerte lo intelectual? Eh... Yo, para que vos sepas, yo trabajé mucho tiempo con Pérez Luasó. Ya me andá para adelante, querido Caimillo. Me está diciendo, adelante de la gente. Ah, te llegó una invitación para un boliche travesti. Pero eso lo tenés que ver después de cinco segundos en el aire, ya rápido. Las abuelas se pueden estar terriblemente felices debido a que las abuelas también pueden penetrar en el mundo del futbolístico. El equipo de las superabuelas se entrena denodadamente, esperando que aparezca un grupo de abuelos que se anime a enfrentarlas en un match desafío. Para pertenecer al equipo hay que tener más de 70 años y demostrar un especial apego por la gimnasia, lo que les permite mantener la forma. La práctica de las superabuelas se centra en el próximo match ante un equipo juvenil de Norton. Y deberán prepararse cuidadosamente a juzgar por sus últimas actuaciones. Y llegó el día del partido. La importancia de que esto han... Que van a aparecer un montón de viejos que van a puertear. Bien, Lara. No lo entiendo, no lo entiendo. Bien, Lara. Bien, Lara. Mal voz, porque de arriba me dicen que tenés el último día adelante. Cinco segundos, se te quema la casa. Adelante. ¿Por qué te pasamos si te aguas a minar? Y bueno, veníamos de las abuelas que hacen deportes. Ah, de las tradicionales. Exactamente. Pero, ¿qué pasa? Tenemos otra noticia deportiva. Carlos Bilardo será entrenador de Boca Juniors y Diego Maradona va a continuar vistiendo la casaca 10 del primer equipo futbolístico. Se hundió por descontado esta noche el presidente de la entidad, Mauricio Macri. A ver si lo puede decir así. La entrada a la bombonera se verá afectada que el molinete de entrada central no permite la salida de la gente cuando una vez que entra. Pero se supone que es así. ¿Alguna noticia de suma interés para la familia argentina? Dos chicas convivieron en Jalisco con dos, con ochocientas serpientes. Un estudio de Ricardo Zambarreta desde el mercado de Liniers. Dos jóvenes chinas de la provincia de Guangdong impusieron un récord nacional luego de pasar doce noches en un cuarto con ochocientas ochenta y ocho serpientes. King Lingping y Ni Yungang, de 23 años, abandonaron la vitrina de vidrio que contenía una boa constrictor de cuarenta kilogramos. Kian sonrió al dejar el recinto de treinta metros cuadrados que compartió con seiscientas sesenta y seis cobras y doscientas víboras no venenosas desde el primero de noviembre pasado. Se está pudriendo bien, Lana, bien. Yo le dije a Gerardo que yo no tenía problema. Pero se te está pudriendo porque vos estás haciendo así con el hombro y estás pensando que estás así medio zapadito. En cinco segundos, estamos en el aire adelante. Yo hago las cosas. A mí me parece que me tocó, viste. ¿Te tocó? Y lo voy a hablar inmediatamente. Y lo voy a hablar inmediatamente. Las manitos acá. Las manitos. Las manitos. Se postergó sin plazo el tratamiento de los diplomas a Sadi y Masachesi. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado postergó hoy sin plazo la aprobación de los diplomas del justicialista Ramón Sadi y el radical Horacio Masachesi. Ventame la B corta, decime Masachesi bien dicho y no me lo digas más o menos. No hay una B corta en Masachesi. Viste, eso es lo que yo estaba diciendo. Por eso de los quilombos que tiene este hombre. El papá Noelismo se implica y se queda cada vez más afirmado en el peronismo nacional. Debido a que Papá Noel, como todos sabemos, es parte del Comité Central del Peronismo. Por eso mismo, la escuela argentina liderada por Juan Carlos Ruselot, en vez de a la primera escuela internacional de Papá Noel en Canberra, Suiza. Una nota de Juan Carlos Petorusa desde el mercado de Hacienda de la Plata. Papá Noel viajó de Estados Unidos a Londres para enseñarles a los Santa Claus británicos a cumplir con su tarea. Don Valenti y su esposa Holly dieron un curso a los 15 participantes sobre lo que Papá Noel debe y no debe ser. La pareja de Michigan, que diría... Bueno, vos tenés que ir a hablar allá porque tenés que ir a hablar allá con el director. Este es el cierre, vos tenés que ir a hablar porque me parece que fuiste hasta las manos. Bien, Lana, bien... Cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo digo ya y empiezan ya. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y así termina nuestro programa. Y bueno, de parte de mi compañero querría despedirlo porque es la última vez que va a estar con ustedes. ¿Con qué facilidad? Yo te lo voy a decir antes de me echearte. No importa lo que él diga, señores, señores. No te fijen porque él no va a estar más. Gracias. Gracias.